Las protestas iniciadas en abril 2018 en Nicaragua significaron un cambio en la manera de pensar de la mayoría de la población, desencadenando una cruda represión por parte del gobierno de Daniel Ortega. A raíz de la violencia, amenazas, asedio y persecución, más de 70.000 nicaragüenses se vieron forzados a exiliarse a distintos países para proteger su vida, lo que ha significado para la mayoría de ellos empezar de cero y salir adelante creando emprendimientos propios. Es difícil cuando venijitas, estás así, no sabes ni por dónde empezar, más cuando solamente en tu cartera te acompaña un papelito que dice es solicitante de refugio, pero eso nada más te permite circular legal por el país. Digamos que venir acá fue completamente diferente a Nicaragua, digamos, está acostumbrado a viajar, tomar una maleta, empacar, regresar con sueños, con ideas, con proyectos para mi comunidad. Ha sido bastante difícil, no digo que ha sido color de rosa porque sabemos de que no es así. Mi nombre es Nidia Elisa Monterrey Guillén, soy originaria de la ciudad de Bluefields, tengo 25 años, soy psicóloga y actualmente me desempeño como comunicadora presentando un resumen de noticias. Yo me llamo Kevin G.U. Hernández de Ríos, igual tengo 25 años, yo soy de Managua, he estudiado Administración de Empresas, no la terminé, estoy aquí, bueno, estudio, trabajo en la industria corcentera, estudio fotografía y básicamente pues también soy parte del proyecto Aprendimiento de 5.0.5. Quizás no corrimos con tan mala suerte cuando venimos porque gracias a Dios tenemos amigos, familias que movieron teclas, no sabemos de dónde y lograr mantenernos en un lugar mientras pues alquilábamos un lugarcito y eso. Pero dada la necesidad que buscas trabajo por todos lados y no tienes un documento que te respalde, no hay profesión que valga aquí, creo que de ahí pues surge la idea de emprender. Y retomamos una idea que ya Kevin tenía desde Nicaragua. Sí, bueno, básicamente yo empecé a hacer fotografía desde el año 2015. Bueno, en Nicaragua como podrás saber no hay ningún estudio ni universitario ni técnico de ningún tipo en fotografía. Entonces, ¿qué te digo? Yo empecé como así en YouTube con tutoriales, aprendiendo solo, leyendo en internet y de una u otra forma pues yo tenía la idea de empezar a hacer fotografía en Nicaragua. Pero al venirnos acá y enfrentar todas las dificultades que Nid acaba de comentar, pues como que retomamos la idea porque uno se ve, o sea, se ve duro, ¿me entiendes? Entonces uno dice, hay que buscar qué hacer, qué sabe hacer vos, qué sabe hacer vos, mire, yo tomo fotos. Entonces, y de ahí entrémosle. Es un mercado difícil porque aquí al haber estudios fotográficos hay un mercado más amplio. Entonces ahí la competencia es más grande, pero pues ahí vamos. Esta industria requiere de equipos caros. No es como decir, voy a emprender y voy a vender comida y vos haces un inventario, pues empezás con poquito y vas creciendo. Y como dice él, como el mercado es tan amplio, aquí pues las personas tienen estudios con un montón de recursos y todo eso, pero ahí se nos ha abierto la creatividad así, boom, y de lo poquito, inventar grandes cosas para hacer buenas fotos y tener portafolios y poderte ofertar al mercado costarricense. Sin embargo, nosotros hemos estado claros, creo que nos ha servido mucho mentalizarnos y decir, todo comienza difícil, pero lo vamos a lograr. Y con nuestros trabajos que hemos tenido, o sea, no solamente es el emprendimiento, tenemos que trabajar para pagar los equipos. Y cada vez que ganamos un poquito ya decimos, pues vamos a comprar esto. Y al suave hemos comprado lo que hoy tenemos. Con lo difícil que es aquí, no hay nada mejor que tener tu propio negocio. Y qué te digo, hemos hecho ya sesiones pagadas y han sido una fiesta para nosotros. Celebramos a lo grande, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, bueno, como nos ha tocado hacer sesiones gratuitas o de colaboración como con personas de que, ok, mira, te voy a tomar fotos y vos me publicás, vos decís que yo te las tomé y yo tengo portafolios. Han salido unas cuantas que han sido pagadas y realmente nos alegra cuando me escriben a mí, por ejemplo, que por lo general yo soy el que lleva la, es mi red social que se pone en la foto y todo. Entonces alguien me escribe, oye, mira, quiero una sesión, que no sé qué. Oye, ni de mirácula, ni de quiero una sesión. Y nos alegramos un montón y le ponemos empeño porque al final los resultados que nosotros vamos a entregar son los que nos van a ir abriendo puertas. Mi nombre es Víctor Manuel Pérez, soy ribense, de 25 años, estudiante de Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas y tengo un negocio de camisetas, gorra y tazas personalizadas. Me vi en la necesidad de aprender porque, bueno, yo escribo en mi blog y no es rentable. O sea, no gano absolutamente nada, no me paga la silla. Y entonces, como no encontraba trabajo, decidí, una vez un amigo me dijo, fíjate que tengo un amigo que hace esto, esto y esto. Entonces yo le dije, ok, ponérmelo en contacto. Nos aliamos. Entonces decidí, me vi obligado, porque en realidad no lo decidí, me vi obligado a emprender y me gusta. Me gusta y con eso me mantengo. Bueno, hacemos camisetas, gorras y tazas y ahora estamos innovando haciendo veladoras de aroma. Que hace poco un amigo igual nos enseñó y entonces decidimos, vamos a meterle. Y en eso estamos haciendo. Todo lo que sea con publicidad, igual hacemos spot publicitario y cualquier otro tipo. O sea, hacemos de todo. Ok. ¿Tienen tienda física o solamente a través de redes sociales? Es nada más en virtual, en redes sociales, porque hemos tenido limitancias. Este país es bastante protocolario y lo habíamos tenido en físico y la municipalidad nos amenazó con cerrarnos. Y decidimos mejor, en vez de estar gastando, con incertidumbre que en cualquier momento nos iban a cerrar, mejor hacerlo solo en redes sociales. Que de hecho era nuestro fuerte. Porque tenemos clientes fuera de Costa Rica, entonces la gente no es que nos visitaban el lugar. Más bien teníamos el lugar como por referencia, pero lo hacemos meramente solo digital. ¿Ustedes intentaron legalizar su empresa? Dos veces he intentado legalizar mi empresa, bueno, porque ahora soy solo. Y me he visto con muchos obstáculos. Primero en las municipalidades me dicen que estoy en proceso de refugio y que si me niegan ese refugio, ¿quién va a quedar con el negocio? Después en tributación me dijeron que lo pusieran a nombre de un tico. Entonces yo dije, ¿cómo voy a poner mi negocio a nombre de alguien? En cualquier momento viene, crece y me lo quitan. Entonces, te dan salidas, pero no es la salida indicada. No lo he visto así. Entonces, te apartan y te aíslan o te empujan a que hagas un negocio sin estar inscrito. Hay que tener claro en principio que a nivel internacional, los derechos humanos reconocen que el derecho de todo ciudadano, independientemente de su autoridad, a poder desarrollar una vida económica, social y cultural en cualquier lugar del mundo. Las únicas limitaciones son las limitaciones que ponen las líneas nacionales. Particularmente en Costa Rica, la constitución política claramente establece que los ciudadanos extranjeros del territorio costarricense gozan de los mismos derechos que los costarricenses. Bajo esa lógica y teóricamente hablando, no debería de haber mayor impedimento para que una persona que viene de otro país, Nicaragua en este caso, pueda establecer algún tipo de mecanismos que le permita la sobrevivencia económica, la independencia y la autonomía. Obviamente que todo país debería de aspirar a que el ciudadano en que me diga su territorio pueda desarrollar actividades de carácter económico, cultural, intelectual incluso, que contribuyen al desarrollo de ese país. ¿Cómo me conoces? Mi nombre es Carlos Potomés de Charly, soy urinario de Metepe. Digamos que casualmente ayer cumplí un año de estar acá en Exilio. Y llegar acá no fue así, digamos, como de maravilla. Pasé por muchas cosas, digamos, como la que muchos creo que hemos pasado, pero sobre todo la soledad, la tristeza, la impotencia que te da de saber que tenías un trabajo. Digamos, yo ya impartía clase en la universidad. Tengo empleo, yo te voy a ayudar y vemos qué podemos hacer. Y una vez hicimos, me acuerdo que una vez lo hicimos y fue en una de esas parrillas, que llaman acá, que son eléctricas. Y me acuerdo que hicimos una prueba con, como, como, ¿no? Entonces salieron como doce botellas y me hicieron la voy a llevar al trabajo, él trabaja en el Bax de Curly. Y digamos, voy a dar el trabajo a ver qué es la pena. Y ya lo aprendió. Entonces digo, el mundo, oh, está poniendo un poco, me gusta, va, ¿cuándo vas a hacer? Entonces, como que eso me motivó a seguirlo haciendo. Y sobre todo, poder ver el dinero que ya yo estaba ingresando para ayudar a pagar el apartamento. Entonces, que eso como que me volvió la gana de vivir y me volvió la vida, digamos, más que todo. Ok. Y también sabemos de que haces, producís y vendés chileos. Ah, sí, también hago chileos, también con la marca Charly, 100% natural. Igual son envases de 500 ml y al precio de 5,000 colones. Pero, digamos, lo que más ahorita, yo pensaba que iba a meterme al mercado como el rompojo, pero más esa es la chilera, la que está dando. Claro, porque todo el mundo me pregunta, Charly, pero no te veo en el parque, no te veo en la feria o X y Y. Una de las ventajas que yo hice, Angélica, fue el uso de las redes sociales. Las redes sociales, digamos, son un boom y son una herramienta muy buenísima para ofertar. Y yo me acuerdo que la primera vez dije, voy a hacer un rompope y lo publiqué con una foto ahí, con un sticker bonito, con un lacito, digamos, todo detallado. Entonces la gente me comenzaba a preguntar, dije, el privado, el privado, el privado, por seguridad, o sea. Y así fue, así fue, digamos, hasta el momento. Entré en mi trabajo, en el parque de Curri, algunos compañeros que me piden por la parte, en la Nación del Tribán, entonces, digamos, algo bien factible para mí, porque eso de andar en la calle corriendo, que te arreglar muy, entonces, ¿no? En ese aspecto ya me teníamos mucha suerte. Y creo yo que eso me ha ayudado y me ha dado como más ganas de seguir haciéndolo, y sobre todo ver de qué manera también expande un poquito más. El 18 de abril a la fecha, poniendo el 18 de abril como el inicio de las revueltas en Nicaragua, en la institución cívica ciudadana, nos da al día de hoy un aproximado de 86.000 Nicaragüenses. Que, si lo vemos... ¡Gracias!